La pelota para Marichal, domina Marichal, Marichal con el útil, Marichal da el paso adelante, toca para Cándido, Cándido atrás para Felipe Carballo, Carballo pone por el medio para Fagundes, Fagundes con el útil, Fagundes la pasa mal. La verdad, de lo poco que vi de Nacional, a ver con esta, va recuperándole al Torito, el Torito se manda, el Torito va a jugar para Zunino, Zunino cortó de la punta al medio, pisa al área, va Zunino, escapa Zunino, pierde Zunino, roba la pelota Deportivo Maldonado y viene ahora montando la contra por intermedio de Darias. Darias va colocando para el número 10 Maxi Cantera, Cantera con la bola, Cantera para Ángel Rodríguez, Ángel Rodríguez puede tirar por arriba para Anselmo, corre Anselmo, va a desbordar, queda como puntero, allá el número 31, no es su fuerte la velocidad, tiene que sacar atrás para Darias, Darias con el útil, Darias para el número 3, ahí la tiene el futbolista Ferreira, Ferreira para Cantera, Cantera puede tirar por la telechea, metía la diagonal, no se la dieron, balón que viene para Guillermo Cotuño, se desprende entre la marca del campo, a ver con Cotuño, se le fue a Cotuño, dice que no Sopi, pelota que va para la ubicación de Tealde. Tealde la va a levantar sobre Campo Tricolor, va a ir a buscar Telechea, va a saltar Carballo, deriva para Cantera, Cantera enganchó, Cantera dominó, solo Darias, va para Darias, prepara el tiro, va Darias, tiro, gol. Gol, 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 gol. De Deportivo Maldonado, Eduardo Darias, Cantera, bajó la pelota, lo vio bien al número 11, que desde la izquierda vino levemente hacia el centro, sacó el derechazo, abajo, en la ratonera, al palo izquierdo de Rosé, que se estiró, el pique, hizo que la pelota cobrara más velocidad, y Deportivo Maldonado, pasa a ganar en el parque, a los 21. 21, Darias lo hizo, Deportivo Maldonado, uno, Nacional, que había empezado bien, le duró muy poco, cero, está perdiendo el bolso en el parque, gana el equipo de Palavino. Gol, y ha tenido en los últimos minutos, la profundidad y la peligrosidad Deportivo Maldonado que nos ha mostrado Nacional. Primero la salvada de Darichal, ahora este remate de Darias, impecable, que pone en ventaja merecidamente al equipo fernandito. Señores, un remate de media distancia de Eduardo Darias, vulneró la resistencia de Roger, tras recibir un muy buen pase de Maximiliano Cantera. Pasa a ganar Deportivo Maldonado, que estaba emparejando el partido y estaba haciendo un poquito más que Nacional. Ahora el tricolor, que le falta fútbol, le falta ideas y le falta un montón de cosas, se le hace cuesta arriba en su casa. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Viene Marichal, Nacional lo pierde, no acero en el parque. El balón para Santiago Ramírez, el coro chico, el tuco, le dicen ahora. Hay que apogarlo así. Va para Marichal, Marichal para Carballo, Carballo para el Torito Rodríguez, candidato a dejar la cancha cuando se produzca la última variante. Va Pelota para la ubicación de Gigliotti, la pasa mal el Torito, la roba Tealde. Sale con el balón Tealde, Deportivo Maldonado lo está haciendo de nuevo, le vuelve a ganar a un grande. Pelota que va sobre el área, viene Anselmo. ¡Gol! 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 El Deportivo Maldonado, Anselmo. El cordobés Anselmo entró para definir un centro que vino desde la izquierda. Marichal intentó sacarla y no hizo más que meterla en el arco del chino Rochette. Otro baldazo de agua fría en esta noche del Gran Parque Central a los 25. Deportivo Maldonado sacado de ventaja. No lo pueden creer los hinchas, tampoco Paladino. Demasiado para lo que se había visto por parte del conjunto fernandino. Es el segundo. Marichal quiso sacarla. La metió en el arco. Gana el Deportivo Maldonado, 2 a 0, que otra vez vuelve a amargarle la noche a Nacional como lo hizo el campeonato pasado. ¡Gol! Inobjetable lo que ha hecho Deportivo Maldonado, capitalizando las pocas llegadas que ha tenido, teniendo la profundidad y la contundencia de la que ha carecido Nacional. Y Nacional creo que ya este partido lo tiene prácticamente perdido. Ah, yo creo que con este gol de Marichal en contra, se le viene la noche a Nacional. Si ya el 1 a 0 era difícil, un 2 a 0 para Nacional, que no genera fútbol, que no genera chances claras de gol, es mucho más puesta arriba. Buen planteamiento de Paladino, de contragolpe, y siendo efectivo Deportivo Maldonado. Llegó tres veces, le marcó dos goles. Tealde la trae para el Deportivo, van jugando por el medio para Cantera, Cantera jugó para el número 23, Pires, que se equivocó, la lleva Gigliotti, de cabeza para Monseglio, justito Lima, pero en extremis, eh. El cierre, la altura de la media luna del número 4, se apura Ramírez, Ramírez para Monseglio, Monseglio y del centro, Gigliotti de cabeza, rebotó, Reyes la buscó, Zorino y Gigliotti, viene gol, 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 gol. La Nacional Gigliotti, a los 38, apareció en una jugada sucia, por lo menos la metió en el área nacional, se entregaron los jugadores Deportivo Maldonado, Reyes incluido, y con la caña de pescar en el área chica, le quedó la pelota servida para que Gigliotti la empujara, se siguiera contra las carones, se pone a tiro, Nacional, veemos si le da, están 2-1, Gigliotti lo hizo todo. Gol de goleador del argentino, ¿no? En una jugada enredada, confusa allí, la pelota le quedó cortita, la metió en el tampero. La única forma que podía llegar al descuento Nacional, este error defensivo del equipo Deportivo Maldonado, se durmió en un lateral cuando Nacional reponía desde el costado de la cancha, le quedó servida a Gigliotti después que rebotó en el golero, la mandó a guardar y Nacional parece tomar vida en un partido que les absolutamente cuesta arriba. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Levanta Reyes, pelota que va a ir a buscar la borda para Nacional, antes Borges, el número 22, Enzo Borges, tiraba la pelota sobre el sector izquierdo, Cántido la recupera, va resolviendo, tocando para Fagundes, Fagundes para Monseglio, Monseglio con la bola, la borda va de 9, viene con el balón el Pumita Rodríguez, abre para Zunino, pide Monseglio, la borda y Fagundes jugando en el doble 9 de Nacional, viene centro para la borda, hacia atrás a Cotralde, busca la borda, cuando cae la busca el Pumas, ¡Zunino! ¡Gol! ¡Gol! Lo Nacional, Zunino, con 10, de atrás, los trato revendía en el final, se acordó tarde, pero se acordó, otro temple, eso que le faltó durante todo el partido, lo fue a buscar Nacional, en otra jugada sucia, en otra jugada que picaba por todos lados, la bola que estaba de 9, la empujó, el Pumas Rodríguez la metió al medio, y Zunino definió, y Nacional en los descuentos lo empata, estando esa voz, levanta el bolso, un partido increíble, empujado por Finchaga Nacional, general fue a buscar el tanto del empate, la sucia decía Marcelo, y finalmente Zunino, sacó el remate para poner este 2 a 2, increíble. Impensado señores, cuando Nacional no jugaba absolutamente a nada, cuando Deportivo ganaba 2 a 0, encontró primero por Chiglote, tras un error defensivo, el 2 a 1, y ahora la última jugada del encuentro, perdió la pelota Ferreira, la ganó el Pumita, la jugó al medio, y Zunino, pone un empate, que parecía que no iba a llegar jamás, increíble, pero Nacional saca un punto en el parque. Es otro golazo de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Lo prepara Alex Silva, Deportivo busca el gol del final, el gol que le permite ganarlo, 50 y monedas, viene centro de Alex Silva, queda corto, saca la pelota, el fondo tricolor, la toma otra vez, Daria, Daria para Alex Silva, insistiendo, tirando la pelota para Tealde, recortó Tealde, se metió en el área, llegó hasta el fondo, mandó al centro, busca Borges, saca la pelota Nacional, mete Cantera, ahí está, Borges Cantera, lo tiene, gol, gol, Laldepor, de Cantera, de Maxi Cantera, que pide disculpas, que no lo grita, en el tiro del final, en el último minuto del descuento, en un partido increíble, en un encuentro insólito, donde Nacional lo perdía por dos goles, donde llegó a levantarnos los descuentos y con uno menos, el Depor se la jugó en la última del partido, y después de varios yerros defensivos, donde Nacional no la sacaba nunca, Cantera, se tomó todo el tiempo como los grandes definidores, para meterla contra el palo, abajo, para darle la victoria deportivo, a Nacional no le va a dar tiempo ni a sacar del medio, increíble, pero cierto, un partido que gana Deportivo Maldonado, que veía como se le escapaba, un partido que Nacional lo había levantado, y ahora, los tricolores quedan muertos en la cancha, 3 a 2, Deportivo, Cantera lo hizo, ganó Deportivo Maldonado, y creo que ganó bien, Nacional había aprovechado errores defensivos del equipo Fernandino, y había empatado el encuentro, a través de dos goles de arrebato, uno por parte de Gigliotti, el otro por parte de Zulino, y todos los errores que ha cometido Nacional en el partido, se volvieron a dar ahí sobre el final, y le permitieron a Cantera hacer el tercer tanto, que creo que en definitiva está bien, jugó mejor Deportivo Maldonado que Nacional en el segundo tiempo. Señores, dijimos que era impensado el empate de Nacional, y Deportivo Maldonado, lejos de quedarse en el campo de juego, fue a buscar la última pelota, un tiro de esquina, por parte de Pablo Lima, un horror defensivo de Nacional, pero créanme que fue un espanto defensivo de Nacional, en el minuto 91, perdón, en el minuto 96, para que Cantera, solo, entre todos los zagueros, sacar un remate corto, y dejaras sin asunto a Roget, cuando Nacional lo había empatado, cuando parecía que el grande podía seguir de largo, bueno, lo único que se hizo acá, es volver a la realidad, ganó Deportivo con gol de Cantera, y la verdad, ganó bien. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Se ha terminado el partido, un encuentro vibrante, emocionante, un partido que en el segundo tiempo, tuvo de todo, por supuesto, cinco goles, muchos de ellos, acompañados por, grandes, por gruesos errores defensivos, los dos de Nacional, como decía Toto, de pesado, de arrebato, pero también, con muchas cuestiones defensivas, de Deportivo Maldonado, que le permitieron a Nacional, primero descontar, y después empatarlo, y esto último, es una cosa, increíble, un mamarracho defensivo, Nacional tuvo tres veces, para sacar la pelota, no lo hizo, y Cantera, la metió adentro.